al es el freno el freno el freno cuál es el acelerador y ahora decime vos si quieres poner la vía que va para la izquierda y para derecha cuáles son ahora decime vos lipe a dónde va la llave ok ahora para encender el carro lipe cuáles son los pasos primero zampar el clóset y el freno dale pues está en neutro sabe que está en neutro pero mire el pie del freno no lo suelta nosotros cuando hicimos eso tuvimos que ir a la clase para saber todo eso definitivamente vaya entonces ya sabe más que yo hay todo tuyo papá ya ya sabe todo ya sabe felipe tiene fe de llevarse el carro hasta la gran vía en la vía cuando vas a la vía cuando vas a chocar con mi cabrón miren imagínese bueno cuando vayas aprendiendo más y digan hey lipe llevaste el carro para la gran vía y nos vean la gente hay que ver que a veces una equivoca porque físicamente tal vez puede ver como como lo que como el bueno saludo también porque miro los videos el de la mcdonald 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 que del de la salvador del mundo vaya él nos ha saludado el suscriptor trabaja porque le dan oportunidad a una persona con discapacidades y el normal y educado y todo y tiene síndrome dauba pero él es una persona reacciona bien y todo exacto entonces con felipe a veces nos equivocamos decir un ambiente tan enfermito no es que pero mire es más inteligente que muchos de nosotros más inteligente que más inteligente que entonces aquí no más que no vaya a salir allá a las vacas yo confío mi primo lo veo bien seguro no es normal es normal si el de la manubia el de la manubia que está un poco por acá y el de la llanta dale 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 más dale más dale más ahí vamos rico dale es normal si te apaga la primera vez porque a vos nunca nadie te ha dado clase ni nada pero así con la práctica o con la teoría que has visto dale dale yo confío mi primo lo veo bien seguro nadie está nervioso dale pe va el freno de mano el IPE vámonos llame yo primero confío el IPE ni siquiera he escuchado que le doy el IPE ahí va llave el IPE quítense quítense bicha vuela solo solo con lo que he visto y escuchado el IPE eso no lo había visto dice viejo 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 eso no lo había visto está bien que dije que para pararlo tenía que meterle la mano no está bien mire le voy a decir una cosa a todos los que ya pasaron por la clase de manejo cuando ya fueron a unos 4 o 5 días de clase de manejo venimos los probamos y ni siquiera hacer lo que el IPE hace pueden hacer levantarse levantarse con 4 o 5 días a veces terminan las clases yo también quiero probar la Angie si ya tiene todas las clases completas se lo presta la Angie ahorita y a ver se lo apaga y le va tocando bien mira el chucho hasta lo respeto ve esta fenómeno 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 no pero si lo hace mirelo ve mirelo ve mire mire una seguridad y le aseguro que la mayoría nosotros anduviera nervioso anduviera queriendo impresionar a los demás y todo al contrario está bien contento anda feliz por lo que está haciendo mire viejo es que súper dotado mire la vuelta viene a mí que feliz si bien cabal cuidado mire 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 primero la pasta de los que vamos a probar está bien para probarme eso anulo lo aprendió yo creo que pueda más que todas las que vamos a ir probemos a la Heidi primero antes de la Angie a la Heidi vamos a ver vamos Heidi 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 no pero la mamá tiene carro de la Heidi tiene que ser la metida lo ha hecho a pura vista porque yo lo me he fijado mire 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 es que puso freno en mano y la mayoría de la cabina imagínate imagínate le damos un carro automático este va a lo mismo que el ip ok decime apagar el carro por favor vaya vaya decime vos quiero ver cuál es el freno de mano ok decime vos cuál es la palanca de velocidades cuál es para ponerla doble para ponerla cuál es el clutch cuál es el freno cuál es el acelerador aunque iguales son los pasos para encender el carro no sé y luego va a quitarse de él está lista para manejar pero 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 ahorita me dicen en verdad dale 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 a la picha de bajar o se bajaron la pero ella sí tiene carro en la casa tiene carros yo no sé qué va a hacer vaya ahorita avanzar así como lipe avanzar igual que lipe primera vez que agarró esta primera 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 Es que como Salga El único que confía en a Heidi va arriba Mira el cabrón Espérate hombre Mete primera ¿Qué le estás haciendo? Quítate de enfrente No te confíes No te confíes Tienes que meter primera también Primera Yo no sé dónde Mete primera Mete primera Ni siquiera sé para dónde va Ella va a meter Esta palanca no la puedo agarrar Ah bueno En esta no es experta dice ¿Y cómo es esta? Espérate espérate Aquí la H para adelante No La H de adelante No puedo No puedo Lo voy a matar Dale Mete primero Para matarlo Mete primero Aquí Dale Vaya Dale Dale Solo arranca Y ya Dale Dale Vamos Vámonos Vamos Aaaaaaaaaah Amiga Mi amiga Que decepción Va Dale 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 Aaaaaah Le enseñamos Le enseñó de vuelta Vaya, ahora a la Angie que le enseñe La Angie se ha ido a la escuela de manejo La Angie se ha ido a la escuela de manejo Vamos a ver No me vaya a hacer quedar mal, por favor Yo confío en mi tostada Sí, yo también No me vaya a hacer quedar mal, por favor, Angie 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 Te tiene miedo, mira Es que nunca ha agarrado un estándar No pudo, le apagó como dos veces Oh Lo que pasa es que ella sí, supuestamente Ella había agarrado un carro y todo eso Ajá Pero automático, no estándar Pero también, Lipe, nunca jamás había agarrado un carro Ah, pero que Lipe ya es Súper dotado, decí la palabra, por favor Súper dotado Dígalo Que Lipe ¿Ah? ¿Qué es Lipe? Súper dotado Súper dotado Prodigio Prodigio No le ayudan nada No le ayudan nada Nada, nada ¿Qué está haciendo Lipe? Ahí sí le están ayudando No, no, nada, nada Viejo O sea que Lipe Ha superado todas Todas las expectativas de todos